En una ceremonia especial, los mejores funcionarios de carrera administrativa de los niveles asistencial, técnico y profesional del sector judicial fueron premiados por su labor. La ministra de Justicia y del Derecho, Ruth Estela Correa Palacios, y el superintendente, notario y registro, Jorge Enrique Vélez García, premiaron a los funcionarios del Ministerio de Justicia, la superintendencia notariado, el INPEC, y la Dirección Nacional de Estupefacientes, que lograron una calificación sobresaliente durante los años 2011 y 2012. Mis más sinceras felicitaciones a todos y todos los premiados, que con abnegación, esfuerzo y rigor, dejan en alto el nombre de la institución a la cual cada uno pertenece. La evaluación realizada a estos funcionarios estuvieron basadas en los principios del mérito, igualdad y objetividad que rigen a la función administrativa. Este reconocimiento permitió enaltecer el trabajo de los funcionarios públicos que prestan su servicio eficiente, efectivo y dedicado a los ciudadanos que lo solicitan. Es el trabajo de unos funcionarios que saben qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, con responsabilidad, con transparencia y con la meta siempre de que la función pública es una función de Estado. Y a mí me alegra mucho dar este tipo de premios, creo que eso es de las cosas más importantes. Durante la premiación a los funcionarios de carrera administrativa más destacados del sector justicia, profesionales de la superintendencia notariado y registro recibieron el galardón al mejor funcionario en reconocimiento de su desempeño laboral.